Soy su amiga Daniela Castro y estoy verdaderamente anonadada con el show tan maravilloso, tan espléndido y de primer nivel, el señor Joe Jackson. Se los recomiendo ampliamente, nos echen pasar una tarde maravillosa, tanto que como 10 de mis amigas te veremos ya otra vez. No se lo pierdan, el mejor show, el mejor invitado, los mejores bailarines, la mejor escenografía con el señor Joe Jackson. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Chaparro y quiero recomendar ampliamente a un camarada que se la rifa, que baila, que crea, que es creativo y un gran, gran imitador. Mi respeto, para Gilberto B es un gran imitador. No, obviamente, para Joe Jackson, el mejor imitador de Michael Jackson, su amigo Omar Chaparro. Bueno, es que nada, me da muchísimo gusto estar con Joe Jackson. La verdad que va a ser un recorrido muy interesante por sus niños. Yo fui admirador de Michael, pero para mí es uno de los mejores intérpretes de mi canal, Joe Jackson. Qué placer, saludos. José Márquez, adelante, por favor. ¡Suscríbete al canal! Tenemos un invitado Que del más allá del thriller Vino para acá, pero van a ver de qué forma Vamos a ver la nota ¿Iba a correr? No podría, yo no pensaba que fuera cierto Yo juraba que era alguna cosa de publicidad En los primeros minutos, pues Cuando anuncian la muerte, mi papá fue quien me avisó Y le digo, no, eso es puro cotorra Nos empezaron a llamar a los invitadores De varios medios y de situación Por un lado fue Ser famoso por un momento O sea, probar un poquito de lo que él sentía Y por otro lado John era incredulidad O sea, en los primeros momentos Al otro día era incredulidad Hasta que no se confirme exactamente Que estaba muerto Y que sí, verdaderamente ya era O sea, que no era un chisme ni nada Fue así como No puede ser, o sea El rey del pop, ¿no? Nos ha dado trabajo ahorita Finalmente el morbo, tal vez Tal vez el homenaje Tal vez la necesidad de revivirlo, ¿no? De la gente Nos está dando trabajo Pero cada que pasan en televisión Algún reportaje, algún documental Sobre lo que era Michael Jackson Me conmuevo muchísimo Me duele el pecho Es el máximo representante Entonces, más bien La pregunta sería ¿Cómo sería la influencia de Michael Jackson Ante el pop, no? ¿Cómo sería la influencia de Michael Jackson? ¿Cómo sería la influencia de Michael Jackson? ¡Bully! Vemos ahí a Michael Jackson Que se acaba de marcar un bailito Decíamos que, mire Y vean, van los zombies detrás Que el carnaval de Arrecife este año Pues era con motivos Los motivos iban inspirados Con el rey del pop Y bueno, aquí tenemos a los compañeros de High Vision, que acaban de hacer un apago, que se subieron a una de las carrozas. En fin, hoy es un día de trabajo para los que estamos en esto, pero también es un día dentro del trabajo, un trabajo relajado y lo hacemos todos con mucha alegría, un poco más distendido. El protagonista ahora mismo es Michael Jackson, Bullies. Además tiene la canción de Thriller, ¿no? Hasta la misma nariz. Gracias. 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 Gracias.